Hola chicos y chicas, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Laura y les doy las gracias por estar conmigo en un nuevo video. En esta ocasión les traigo lo que es una breve reseña acerca de una fragancia de la marca de Oriflame, que si ustedes me han venido siguiendo sabrán que yo recientemente estoy comenzando a probar esta marca. Y pues bueno, el día de hoy les traigo acerca de un perfume, una fragancia femenina que pues es esta que tengo por aquí, es la Hapirisiac, es un agua de tocador y contiene 50 mililitros. Esta fragancia es de la familia olfativa floral frutal y fue lanzada en el año 2015. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir acerca de esta fragancia? Es una fragancia muy muy bien equilibrada, por ahí entre sus notas únicamente encontré que contiene tres que son la fresa, la pera y el jazmín egipcio. Y pues bueno, lo que les puedo decir de esta fragancia es que está bastante bien equilibrada esas notas porque definitivamente sí se le siente lo que es el toque de la fresa, pero también tiene ese toque como ácido que de pronto nos da la pera. Es una fragancia totalmente frutal ya que lo que es el jazmín la verdad no es como que su nota más predominante, la verdad es que no lo es, no es una fragancia floral o no se le siente tanto lo floral, al menos yo no se lo percibo. Y lo que sí les puedo decir es que está como muy bien equilibrada, o sea me gusta porque creo yo que si ustedes quieren regalar o quieren ustedes comprar esta fragancia por ejemplo y va a ser una compra a ciegas, yo considero que les podría gustar a la gran mayoría de las personas, ya que no tiene como que tanto dulzor, no tiene tanto floral, ni tampoco tiene tanto frutal, o sea simplemente tiene como que un poquito de todo en un punto que queda bastante bien equilibrada. Entonces eso la hace una fragancia muy yo creo que adecuada para cualquier persona. Y la otra es que por ejemplo esta fragancia yo sí la considero más como para ser usada ahora que se acerca la primavera o que ya estamos realmente en la primavera, al menos en el hemisferio norte y que pues también ya se acerca el verano, esos días calurosos, esos días en que tenemos muchas actividades. La verdad es que esta es una fragancia súper ideal para usarla en esos días que llevamos de ahora sí que de mucha actividad sin dejar nuestro lado ahora sí que como que femenino y a la vez como que ese lado como les diré como activo. Esta fragancia definitivamente se me hace como una fragancia muy inocente, como muy tierna a la vez. También la considero bastante juvenil, no la considero como que, o sea no es que no la pueda usar una persona mayor, todo lo contrario, o sea la pueden usar simplemente que por ejemplo existen ciertos perfumes que sí se sienten como que de pronto como para personas más mayores y la verdad es que este no, este está totalmente, ahora sí que es un perfume bastante jovial. Entonces esto sería este perfume, la verdad es que en cuanto a su duración a mí no me resultó tan duradera, me duró como unas cuatro horas, yo creo que por mucho hay que retocarlo definitivamente, pero pues es un agua de tocador, por lo tanto pues no le podemos exigir mucho. Y pues esto sería en cuanto a esta fragancia, yo espero que ustedes tengan oportunidad de probarla y si es que ustedes ya lo hicieron cuéntenme a través de los comentarios que les ha parecido esta fragancia y pues bueno no olviden dejarme sus comentarios acerca de ya sea este perfume o de cualquier otro que ustedes deseen ver de la marca de Oriflame. Yo espero que se encuentren muy bien en donde quiera que estén y nos vemos prontito.